¿Cuántos chicos tienen? Ocho. Para ellos es todo fácil, pero si me sacan mis hijos, ¿qué me lo va a criar? Yo quiero estar con ellos. Yo no me voy a ir acá, de acá no me voy a mover. ¿Cuánto tiempo tiene, señora? Para mañana a la tarde. ¿Usted tiene dónde ir? No, no, porque he ido a todos lados, que me den una ayuda, la municipalidad a todos lados y nadie me quiere dar ayuda de nada. Yo de acá no me voy a mover, así que... Son todos chiquitos, ellos dónde quieren que me vayan. Son muy chiquititos. Sí. Sí, además ella no la quiere la casa, porque si ella la quisiera, ya hace ocho años que está acá la casa sola, los vecinos mismos me han dicho que ha estado abandonada, la ha alquilado. Tengo testigos que la han alquilado, la han surpado ya una vez y la pudo sacar el alquilino porque le prometieron otra casa y por eso se fue. ¿Por qué no me dan una vivienda a mí también? Yo tengo mis hijos también para criar. ¿Por qué no se fijan en mí? Que yo también necesito un techo para mis hijos. Le dan tantas cosas a la gente y por qué me tienen a mí así, con vuelta. ¿Has ido a la municipalidad? Sí, he ido a todos lados y siempre me dicen, no tengo ayuda, no tengo nada, lo único que me dicen es un alquiler, pero yo le digo un alquiler y le digo cuántos chicos tienen y me cierran la puerta. Porque dicen que la casa se la van a destrozar si me dan alquiler. Nadie me quiere dar ayuda, de ningún lado. Y lo que viene por cuatro meses nada más que la ayuda a la municipalidad. No hay una usurpación porque estas casas todavía no fueron pagadas. No le está sacando nada, no le está robando nada a esta mujer porque ella tiene casa. Ella vive en Castelli, en los monoblocs, en el departamento 12, hace ocho años y esta casa la usa para alquilar. Insisto a las Piur. No es una usurpación porque no está pagada esta casa. Si ella se queda a Patricia, la va a tener que pagar. Porque el instituto nos dio las casas y todavía no nos llegaron chequeras, nada. Así que ella es tan dueña como ella porque no tiene nada pagado. Y siempre la usó para alquilar. Siempre se alquiló esta casa y no es. Estas casas son para la gente que vive en Villanocito, única vivienda, no tenés que tener casa. Y ella, bueno, no importa que tenga una sola hija, pero ella tiene una sola hija, tiene otra casa. Y eso todo se puede comprobar. Lo que pasa es que nadie quiere moverse. Patricia, vos estás solita con ellos, ¿no? Sí. ¿Por abajo tenés? No. Tengo mi suicidio nomás de madre de siete chicos y nada más. ¿Y con eso llevas adelante una casa? Sí, mis hijos y hago lo que puedo. A veces vendo unos pancitos para la semana para tener el pan todos los días en la mesa y nada más. Ayuda, ¿no, Patricia? No te quedes quedada en la calle con los nenes. No. Y tampoco que me lo saquen. Porque no tienen derecho, sácame mis hijos. Porque estoy peleando por un techo nomás. No tienen derecho, sácame mis hijos. Solamente pido un techo nomás. Solamente pido un techo nomás. Si ellos me dan un techo, listo. No molesta a nadie más, yo. Gracias.